Otro de los ríos simbólicos de nuestra región es el Atrato. Por este río navegan la vida, el comercio y el devenir del Chocó. Y en esta cuarentena ha servido para aliviar las necesidades de los habitantes de Quibdó. Crónicas en tiempos del coronavirus con el periodista Cristian Cuesta. El censo lógico de Cali. El censo lógico de Cali. El censo lógico de Cali. Antes lleno de personas con una vista desoladora. Crónicas en tiempos del coronavirus. En el puerto del malecón a orillas de Río Atrato, es bueno escuchar las historias de esas mujeres que cuando las torean, sueltan una glosa de esas que decimos en el Chocó, paseadas. Ahí está que le cobran 20 mil pesos a uno porque traerle dos arroz. En eso no estoy yo, no. Después llegan y llegan los productos que por estos días de aislamiento son el mejor tesoro en medio de la crisis. El plátano bien pintón y de buen semblante. De Puerto Murillo, Río y Chó. ¿Dónde? ¿Eso por aquí cerca? Sí, aquí para los lados de Neuán. Venga, y es que con todo esto entonces el río Atrato no se ha paralizado. No del todo. Nos lo mueven con restricción. Al recorrer la vía del Atrato, nada de parálisis. Hasta un buen baño, que sirve como refrescante. Ah, no es correcto, es así o siempre. Es natural. Canoas van y vienen. El río es joven, vigoroso, a pesar de tantos años como símbolo de los chocuanos. Muchas comunidades están cerca, pero hay que salir porque el hambre aprieta. El río Atrato es la vida para miles de campesinos en el departamento del Chocó. Pese a las circunstancias, les toca salir a punta de remo a buscar el sustento. Entonces nosotros estamos dependientes del pescado por ahora. Que el gobierno de nosotros todavía no nos ha dado nada. Entonces toca tirarse al río, porque qué más se hace. Sí, toca tirarse al río, a cogerlo. Con tapabocas y en tapabocas toca cogerlo. Porque nosotros dependemos de eso. Y si no, pues... Morimos de hambre. La Armada y policía hacen sus controles. Nos encontramos con este viejo bonachón. Dice que la cosa, por estos días, pocón, pocón. Me resulta que este problema del coronavirus nos tiene miedo azotados. Nosotros, de vez en cuando, hacemos un pasajero y entonces eso nos tiene miedo azotados. Ya no hacemos recorrido. Este es el río Trato de Contrastes. Pero es la vida de miles de campesinos en tiempo de pandemia. Nosotros mismos somos la esperanza. Atrato querido, atrato del alma. El río es su única fuente de ingresos o alimento a sus comunidades. Entonces es muy difícil cumplir esa norma. Gracias.